Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de las úlceras diabéticas. Tristemente, mucha gente las padece y hay que atenderlas. Las úlceras diabéticas son lesiones en la piel. Que desde luego se pueden desarrollar en personas con diabetes. Son proclives a tener problemas en su piel hasta ulcerarse, o sea, hacer una llaga. Estas úlceras son el resultado de daños en los vasos sanguíneos, pero también en los nervios. Y esos daños son causados por niveles elevados de glucosa en sangre, bueno, a largo plazo. Hay que ver, ¿no? Las causas, las generalidades para comprender bien el padecimiento. Entre las causas, las úlceras diabéticas suelen ser el resultado de una combinación de factores que incluyen la neuropatía diabética, o sea, un daño nervioso. También tiene que ver con la enfermedad vascular periférica. Este es un daño a los vasos sanguíneos que irrigan las extremidades. También puede deberse a la presión repetida o la fricción sobre el área del pie. Bueno, ¿cuál es la ubicación en donde se desarrollan las úlceras diabéticas? En los pies. Particularmente en áreas de alta presión, como la planta del pie, los talones, los dedos. Bueno, pero aún así puede ocurrir en otras partes del cuerpo, como en las piernas. Las piernas también. También pueden aparecer las úlceras diabéticas. Se presentan síntomas, claro. A veces duele mucho, ¿no? Aunque en ocasiones no se presenta el dolor, porque se ha perdido la sensibilidad, en donde aparece la úlcera diabética. Pero a la vista sí hay dolor, enrojecimiento, hay una hinchazón, calor, se siente calor. Al tocar la parte afectada se siente calor. Llega a haber secreción de pus o secreción de sangre. Y por supuesto hay un mal olor. Le decía yo, sí hay dolor. Sin embargo, algunas úlceras pueden ser indoloras. O sea, no duelen. Porque ya hay un daño nervioso que está asociado con la diabetes. O sea, los nervios detectan, pero no envían la señal de que hay dolor. Por lo tanto, la persona ni se entera, ¿no? De que ya hay un daño que puede ser muy severo. Daño en la piel. Hay que analizar también los factores de riesgo. Bueno, a veces ya la persona tuvo antes úlceras previas, que se les llama. O bien, padece de neuropatía diabética. O de enfermedad arterial periférica. Puede ser que también la persona tenga deformidad del pie. Se le va deformando. Hay una mala circulación sanguínea. La persona por lo mismo de que no siente. ¿Sí? Ha perdido la sensibilidad. O sea, puede calzarse un modelo inadecuado. O sea, un zapato que no le queda. Y no siente, pues, el castigo, la molestia. Ahí se lo deja, se lastima más. Y la persona no está controlando la glucosa en sangre. Lo tiene a la olvida. No se monitorea, decimos. Entonces, hay un control deficiente de la glucosa en sangre. Hay que tomar en cuenta que puede haber complicaciones. Las úlceras diabéticas pueden provocar complicaciones graves, si es que no se tratan adecuadamente. Así, a grandes rasgos. Esas complicaciones pueden incluir infecciones. Infecciones bacterianas. Otra complicación puede ser la gangrena. O sea, muerte del tejido. Otra complicación puede ser la osteomielitis. O sea, cuando ya se infecta el hueso. Eso es osteomielitis. O sea, se va haciendo más hondo. Se va abarcando más capas inferiores. La úlcera, ¿no? El bache, la llaga. Va bajando, va bajando. Va comiendo, va comiendo. Y hay infección del hueso. Para casos severos hay que estar al pendiente porque puede haber amputación de la extremidad que está afectada. Dios no quiera, por supuesto. Bien, vamos a analizar bien cuál es la manera de detectar, de solucionar y contener este triste padecimiento, ¿no? Que aqueja a muchísima gente. Vamos a puntualizar nuevamente. Con respecto al dolor es importante una aclaración. Puede ser, ¿eh? En algunos. Leve puede ser intenso. Eso depende de la ubicación y la gravedad de la úlcera. Pero no hay que olvidar, hay que estar recordando que algunas úlceras diabéticas pueden ser indoloras. Eso se debe al daño nervioso asociado con la diabetes. Miramos cierto enrojecimiento o inflamación. O sea que la piel alrededor de la úlcera puede estar enrojecida e inflamada. Si es la respuesta del cuerpo al daño tisular. Hinchazón, ¿eh? Eso ocurre alrededor de la úlcera. Si es que se va acumulando líquido en los tejidos que están circundantes. Hay secreción de líquido. Puede ser amarillento, ¿no? Sanguinolento. Pero ya cuando nos está mostrando secreción de líquido, la úlcera nos está indicando ya la presencia de infección o inflamación. Se desprende un mal olor. Eso es cuando es una infección bacteriana. Entonces, se produce un olor desagradable. Y incluso ya puede haber bacterias, claro. Pero aparte, lo que nos alarma, tejido necrótico se halla, que está calcomiendo. Ahora, dándose más la úlcera, ¿no? Hay cambios en la textura de la piel. La piel alrededor de la úlcera se puede volver áspera o escamosa. Obviamente un aspecto muy brilloso, ¿no? Ya hay daño tisular. Ya hay inflamación crónica. Claro que también la úlcera puede cambiar de tamaño, de forma o profundidad. Ya vimos que puede ir bajando, horadando, calcomiendo más. Por lo tanto, pueden desarrollarse bordes irregulares o necróticos. Lo triste del caso es que hay disminución de la sensibilidad y muchas personas ni se enteran. Algunas personas con diabetes, especialmente aquellas con neuropatía diabética, la sensibilidad en el área afectada, puede estar muy disminuido, puede estar definitivamente ausente. Eso retrasa la detección oportuna o temprana de la úlcera. ¿Sí? Retrasa bastante. Hay que tomar en cuenta más signos y síntomas. Por ejemplo, la aparición de ampollas. En algunos casos, ¿no? Las úlceras diabéticas pueden estar precedidas por la formación de ampollas. Se llenan de líquido la piel. Especialmente en áreas de alta presión, donde hacemos fuerza, contacto. Puede aparecer prurito, ¿no? O sea, granitos comezonientos. Picazón o sensación de quemazón, ahí en el área afectada. A veces percibe una sensación de entumecimiento o hormigueo. Son sensaciones anormales, ¿no? Como entumecimiento o hormigueo, sensación de alfileres o agujas. Ahí en el área afectada. Sí hay retraso. Sobre todo, ¿no? Qué importante. Hay mucho retraso en la cicatrización de las úlceras en la persona diabética. O sea, la persona diabética, aclaramos, puede tener, puede tardar más tiempo en sanar o poder tener su cicatrización. Esto se debe a la mala circulación sanguínea o a la neuropatía diabética. O también hay más complicaciones asociadas a la diabetes. Vayamos a ver las causas, ¿no? Muy importante. Solo con las causas podemos elaborar una estrategia efectiva y certera para atender este padecimiento. Hay síntomas que, desde luego, son evidentes o obvios. Por ejemplo, cuando la persona camina, tiene dolor. O cuando presiona, tiene dolor. Y ese drenaje de pus también, alarma bastante. Y sobre todo, hay una debilidad muscular que no hay que olvidar, ¿no? Porque la debilidad muscular puede ocurrir, ¿no? Si la úlcera está asociada con una infección grave. O a una disminución del flujo sanguíneo que afecta a los músculos circundantes donde está la úlcera. Bueno, las causas es importante mencionarlas, ¿no? Sobre todo, cuando hay complicaciones vasculares. O sea, la circulación no anda mal. Y eso es asociado con la diabetes. Puede presentarse una arteriosclerosis. O sea, endurecimiento de las arterias. Eso reduce el flujo sanguíneo a los pies. O sea, no hay buena circulación, por lo tanto, aumenta el riesgo de úlceras. Infecciones fúngicas o micóticas también. Hay un mayor riesgo en las personas diabéticas. De que desarrollen este tipo de infecciones. O sea, infecciones fúngicas en la piel. Como la tiña del pie. Esto va debilitando la piel. Y aumenta la susceptibilidad a las úlceras. Hay que analizar también que a veces hay una inmunosupresión. O sea, la diabetes puede afectar la función del sistema inmunológico. Eso dificulta la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones. Es cuando se desarrollan las úlceras. La insuficiencia renal es muy propia, tristemente, de las personas con diabetes. Cuando tenemos insuficiencia renal, pues afecta la capacidad del cuerpo para eliminar las toxinas, para eliminar los desechos. Con esto se está afectando ya la salud general de la piel. Por lo tanto, también el tener insuficiencia renal aumenta el riesgo de infecciones, aumenta el riesgo de úlceras. La obesidad también es una causa, ¿no? Tenemos exceso de peso y estamos ejerciendo presión adicional sobre los pies. Ya con eso aumentamos el riesgo de desarrollar úlceras. Más si hay diabetes, ¿no? Puede haber alguna lesión que anteriormente padecimos. Lesiones anteriores en los pies, como por ejemplo cortes, quemaduras o fracturas. Es solamente el riesgo de desarrollar úlceras. Sobre todo si no sanan adecuadamente. ¿Por qué no sanan? ¿Por qué hay mala circulación? O sea, porque hay diabetes. Consumo de alcohol también hay que evitarlo, ¿no? Eso afecta negativamente la salud general de la piel y también de los vasos sanguíneos. Aumenta el riesgo de desarrollar úlceras. Y se dificulta la cicatrización en personas con diabetes. De por sí hay dificultad y luego aparte hay alcohol, pues. Con mayor razón, ¿no? También a veces la persona utiliza un calzado inadecuado. Que por la moda, que la tendencia y todo eso, ¿no? Pero no, una persona diabética tiene que utilizar calzado exprofeso para eso o bien que sea muy cómodo, holgado. Sin exagera, pues, porque si no también anda bailando ahí adentro del pie. O sea, que no apriete. Que no provoque rosaduras, ampollas o úlceras. Que no estén muy ajustados. Porque si están muy ajustados, se limita la circulación sanguínea en los pies. Sí, que queden cómodos, definitivamente. Y hay que tratar las infecciones cutáneas, ¿no? Cuando aparezcan luego, luego. Sobre todo si tiene micosis en la piel, ¿no? Eso debilita la misma piel y aumenta el riesgo de desarrollar úlceras. Sobre todo en las personas con diabetes. Sí, aparecen muchos disturbios, ¿eh? Después. O mientras se está padeciendo de las úlceras diabéticas. La persona es más propensa a las infecciones. ¿Por qué razón? Pues hay tejido dañado. Aparte, mi cuerpo no tiene la misma capacidad para combatir las bacterias. Además, las infecciones pueden complicar el proceso de cicatrización. Y voy a estar con mi úlcera más tiempo expuesto. Puede haber complicaciones graves, ¿no? Como la sepsis. Angrena, ¿no? No quisíamos ni mencionarlo, claro. En casos ya muy graves, las úlceras diabéticas. No tratadas, claro. Pueden llevar a la gangrena. Eso es la muerte del tejido. Y es debido a la falta de suministro sanguíneo. Cuando hay gangrena, eso podría requerir amputación de la parte afectada del cuerpo. ¿Para qué hacen esto? Para prevenir la propagación de la infección. Más arriba u otras áreas. Sí, mucha complicación. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo atender una úlcera que está costando mucho trabajo porque no hay cicatrización. Porque la persona presenta esa dificultad cuando tiene elevada la glucosa, tiene elevada la sangre. Bueno, el azúcar en sangre tiene elevado. Entonces eso no permite que haya una cicatrización, una sanación de que ya no esté ahí la úlcera, la llaga, que va creciendo hacia los lados, hacia abajo. Y es un peligro ahí latente, ¿no? Aparte de que la herida está abierta, ¿no? Es presa fácil de otras infecciones. Si no ha tenido ninguna, pues de pronto le puede aparecer alguna, ¿no? Y eso compromete bastante su salud. Bien, hay que hacer algunas recomendaciones. Nosotros pues hacemos la fórmula. Tenemos acciones terapéuticas en nuestras plantas que nos permiten hacer, realizar una fórmula que sea certera, que sea eficiente indiscutiblemente. Bueno, algunas recomendaciones porque también el paciente tiene que participar, desde luego. Así acortamos el tiempo de recuperación. Bueno, hay que tener el control de la glucosa en sangre. Hay que mantener los niveles de glucosa en sangre, pues dentro del rango objetivo. Es fundamental, ¿no? Eso previene complicaciones arremesadas con la diabetes, incluye las úlceras. Hay que llevar una dieta correcta, adecuada, comer sano. Ejercicio regular también hace falta, acorde con las limitantes que tenga. Su tratamiento, que no falle, ¿no? Y hay que estar con un monitoreo frecuente de la glucosa en sangre. Hay que cuidarse bien los pies. Hay que revisarlos diariamente. En busca de cualquier señal de lesión, como algún corte, alguna ampolla, alguna callosidad, algún enrojecimiento. Mantener los pies limpios, secos, siempre secos. Recortar las uñas de manera adecuada. O si no, acudir con una persona especialista en cortar las uñas. Es muy peligroso porque luego la persona se le pasa la mano y se lesiona su dedo con el corta uñas o con alguna otra herramienta que esté utilizando. Tiene que usar calzado cómodo y adecuado. Muy importante, ¿no? Esto para prevenir la formación de las úlceras. Hay que controlar la presión y la fricción. O sea, evitar estar de pie o sentado en la misma posición durante largos periodos de tiempo. Tiene que cambiar de posición con frecuencia la persona. Hay que utilizar almohadillas o calzado especializado para distribuir la presión sobre los pies. Evitar la fricción excesiva. A eso me refiero. Cuidar la piel. Mantener la piel hidratada, ¿no? Utilizando aceites naturales como de sábila, de germen de trigo para hidratar bien. Sobre todo después del baño. Hay que prevenir la sequedad de la piel. Hay algunos aceites más de linaza, de oliva. Se pueden utilizar para... O hay cremas especiales para personas diabéticas para evitar que haya esa sequedad. Hay que controlar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial. Los niveles de colesterol. Que sea saludable esto, ¿no? Hay que mantener un peso corporal adecuado. Eso es importante para reducir el riesgo de complicaciones vasculares y otras complicaciones relacionadas con la diabetes. Bien, está con nosotros Gregorio Rodríguez, nuestro invitado al día de hoy. Verdadero experto en herbolaria, medicina tradicional y naturismo. Muy destacado, nuestro asesor herbolario, muy destacado, nuestro asesor herbolario, Gregorio Rodríguez. Tiene décadas de experiencia y un profundo conocimiento de las plantas medicinales. Gregorio Rodríguez es muy conocido por su compromiso con la salud natural y su habilidad para proporcionar soluciones herbolarias precisas. Es uno de los mayores referentes en el campo del herbolario. Qué placer tenerlo con nosotros. Vamos a escucharlos. Vamos a escucharlo. Adelante. Bienvenido. Gracias, maestro. Muy buenas tardes a todos. Claro que sí, tenemos una solución también para estos problemas que hemos estado platicando. Acerca de las heridas, de las úlceras, verdad, que se presentan en la piel por diversas causas. Muchas veces es por la mala circulación, otras veces también es por la falta de movimiento. Pero el día de hoy platicamos acerca de las que son causadas durante la enfermedad de la diabetes. Cuando cuesta mucho trabajo que haya una cicatrización, precisamente como consecuencia de que existe un exceso de glucosa en la sangre y esto pues evita que las heridas cicatricen. El día de hoy, amigos, les voy a platicar acerca de la jurema. Una planta con una rica historia de uso en la medicina tradicional y especialmente valorada por culturas antiguas indígenas de México y también de América del Sur. Les voy a platicar de la corteza de la jurema. Primero vamos a platicar acerca de su capacidad para la cicatrización de heridas y también de quemaduras. Hay que reconocer que tradicionalmente la jurema se muele y el polvo se puede aplicar directamente sobre la herida para que de esta manera la planta promueva la sanación, ayude a reparar el tejido dañado y pues también prevenga, reduzca la aparición de las cicatrices. La corteza de jurema nos ofrece una solución gentil, suave y muy efectiva. Por otro lado, me gustaría destacar que la corteza de jurema también tiene propiedades antimicrobianas. Esto quiere decir que puede ayudar a prevenir infecciones en heridas abiertas, en heridas expuestas. Una cualidad que es invaluable para mantener nuestra piel sana y debidamente protegida. Contar con un aliado natural, sobre todo cuando se padece precisamente de alguna lesión en la piel, es sin duda una bendición. Y para quienes también padecen de inflamación o dolor, también podemos aprovechar la jurema ya que contiene propiedades analgésicas y propiedades desinflamantes. Fíjese qué maravilla, nos va a ayudar a reparar la piel, es decir, la capa de este órgano que nos protege del medio nocivo, de lo que nos daña en el medio ambiente. Pero también tiene la capacidad de regenerar el daño a nivel tisular, a nivel de tejido. Por lo cual, pues es una maravilla para atender, como ya lo mencionamos, cualquier tipo de úlcera o lesión que se presente en la piel. Sin embargo, aquellas personas que también sufren de problemas articulares, de dolor, de inflamación. Aquellas personas que también padecen de dolor muscular, que tienen su musculatura muy tensa. Personas que tienen dificultad para moverse, también pueden aprovechar de la corteza de jurema para poder atender ese dolor, esa molestia, sin ningún problema. Ahora, ya que platicamos de sus propiedades antimicrobianas, también tenemos que mencionar que es útil para la salud bucal. Sí, se utiliza para atender problemas, por ejemplo, en la gingivitis, ¿verdad?, que hay inflamación, que a veces hay sangrado de la encía, que hay infección. Podemos aprovechar que la corteza de jurema tiene la propiedad de eliminar tanto bacterias, como también tiene una actividad que se llama fungicida, y que elimina lo que son los hongos, que son patógenos para la salud. Y, bueno, podemos hacer enjuagues bucales apoyándonos de una decocción elaborada de la corteza de la jurema. De verdad, es un regalo. Ofrece muchos beneficios para nuestra salud, para nuestro bienestar la jurema. Y, bueno, entre otras cosas, cabe destacar que la jurema no solamente tiene propiedades micinales, sino también es apreciada en la cosmética, ya que a veces se utilizan las cremas, por ejemplo, por sus efectos calmantes y rejuvenecedores de la piel. Se puede aplicar también en, como lo mencioné, cremas faciales, para calmar la piel irritada, para ayudar al rejuvenecimiento de la piel. No solo eso, sino que también puede ayudar a eliminar infecciones de la piel, como las infecciones que aparecen en la piel y que causan manchas, o, por ejemplo, en cuero cabelludo. Entonces, la jurema es una planta que tiene un amplio uso externo y que tiene muchas propiedades y que tiene muchos beneficios para la salud y que, sobre todo, lo va a usted utilizar para mejorar la apariencia de la piel y para sanar diversas afecciones que tienen que ver precisamente con lesiones y heridas. También para las quemaduras, quisiera comentarle, se ha utilizado tradicionalmente para atender quemaduras en la piel. De hecho, en incendios, en accidentes desafortunadamente que han sucedido, masivos, se ha utilizado la corteza de jurema para atender, para reparar, para aliviar el dolor de las quemaduras y se ha tenido mucho éxito. De ahí que viene su fama de la corteza de jurema para atender quemaduras. Adelante, maestro. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. No se le olvide atendiendo llamadas telefónicas. Usted solicite su fórmula y atiende esa salud de manera bondadosa, de manera grata, utilizando fórmulas, fórmulas herbolarias con suplementos. No se le olvide proporcionar un correo electrónico para que, una vez que esté elaborada la fórmula herbal, se le mande de inmediato y no haya tardanza. Así que, agregue, por favor, su correo electrónico a donde quiere que sea enviada la fórmula para que le llegue sin tardanza, le repito. Bien. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa. Y esa fórmula la guardamos en nuestra página para cuando usted visite la página, ahí la encuentre, ¿no? Ahí la ubique, está disponible. Y ahí mismo puede usted, si lo desea, mandar a un amigo o a alguien que necesite una fórmula, le puede mandar las que quiera. O bien, puede adquirir, cuando usted necesite una fórmula, para algún padecimiento que no logra resolver, ahí, en la tienda el niño puede adquirir la fórmula fácilmente y le llega con prontitud a su casa, sin tardanza. Con la ventaja de que el envío o flete lo tiene costo, entonces conviene. Bueno, ahora le doy la dirección de la página para que la visite. Es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Ah, y le recuerdo, que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de ex, antes Twitter, con arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel o también puede comunicarse por Facebook con el Ángel de Tu Salud México el Ángel de Tu Salud México o puede ver contenido de Instagram con el Ángel de Tu Salud MX el Ángel de Tu Salud MX Bien, aprovechamos entonces ahora para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en la Villa, tienda autorizada en la Villa calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la Estación de Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la Estación del Metro Estación Villa Basílica Anota el teléfono 551549-0061 551549-0061 Tienda en el pasaje Catedral de la Ciudad de México Tienda ubicada en República de Guatemala número 10 interior 122, primer piso junto al elevador Centro Histórico de la Ciudad de México a través de la Catedral Metropolitana Anota el teléfono 5521-2785-44 5521-2785-44 Metro que queda cerca, Metro Zócalo Tienda en Charco Tienda ubicada en Avenida Cuauhtémoc 36 Entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al Banco HSBC En Charco de 10 cobarios Estado de México El teléfono, claro Anote 5559-82-73-72 5559-82-73-72 Charco Ahora también en Texcoco, Estado de México Tienda ubicada en Nicolás Bravo 214 Subiendo primer piso, Colonia Centro Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle Y a una cuadra de la Catedral Allí en Texcoco, Estado de México Claro Anote el teléfono por si requiere informes 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 Tienda en Naucalpan Naucalpan, Estado de México Está ubicada en Naucalpan Claro, Estado de México Por supuesto En Avenida Gustavo Vaz Número 4A En San Bartolo, Naucalpan Estado de México Frente al Salón de Eventos Flamingos Avenida Gustavo Vaz Número 4A En San Bartolo, Naucalpan Esto es en el Estado de México Frente al Salón de Eventos Flamingos Anotamos teléfono 55-53-57-24-74 55-53-57-24-74 Son datos de nuestros patrocinadores Bueno, momento ya de elaborar nuestra fórmula Para úlceras, sobre todo en personas diabéticas Sí, para cualquier tipo de úlcera, ¿no? Pero especialmente para los diabéticos Les cae de maravilla esta fórmula ¿Por qué? Porque tienen plantas hipoglucemiantes Que también les van ayudando a controlar La cantidad de glucosa en sangre Es muy importante limitarla A niveles normales o regulares Síntomas y signos Hay dolor, claro Aunque algunas úlceras diabéticas Pueden ser indoloras O sea, no duelen Porque ya hay daño nervioso La piel alrededor de la úlcera Puede estar enrojecida e inflamada Hay hinchazón La úlcera puede sentirse más caliente al tacto Que la piel circundante Se ve una secreción de líquido Claro o amarillento O sanguinolento Presencia de mal olor La piel alrededor de la úlcera Puede volverse áspero, escamosa O bien tener un aspecto como brillante Pueden aparecer ampollas Prurito Entumecimiento Hormigueo Lo que sí es notable Es que hay retraso En la cicatrización de las úlceras O de las heridas Todo se retrasa No cicatriza rápido Sino muy lento Muy lento A veces no hay avance Fórmula Hagámosla Amamelis Tormentilla Meriloto Parra Herbasuecas Jurema Amamelis Tormentilla Meriloto Parra Herbasuecas Jurema Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera De la mezcla Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso También se puede apartar un poco De la preparación Del cocimiento Para enjuagar ahí Donde está la úlcera Hay que tener cuidado De que quede bien sequecito Y podemos espolvorear Licopodio También se adquiere Licopodio O fenogreco en polvo También se le puede esparcir O linase en polvo También se le puede esparcir Para que Vaya cerrando Vaya cicatrizando Lo que usted guste O una mezcla de las tres También se puede Bien vamos con las cápsulas Sangregado Acibar Melatonina Gelatina natural Menciono otra vez Sangregado Acibar Melatonina Gelatina natural De estas cápsulas Una de cada una Antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Bien para Coadyuvar Más con la fórmula Y con el Sistema inmune Que a veces está Muy abatido Utilizamos El elixir Que contiene Noni El elixir Que contiene Noni Su clave Es 1807 1807 Un vasito Dosificado En la mañana De levantarse Y otro vasito Dosificado Antes de acostarse Diariamente Bien Esa es la fórmula Está completa No se le olvide Marcar el teléfono Para estar con nosotros Participando 55 51 6 6 8 9 40 55 51 6 6 8 9 40 Vamos al corte Regresamos Continuamos Vamos a dar asesoría Y a las personas Que nos están marcando Vía telefónica Lo hacemos con mucho gusto Vamos a contestar Las llamadas Buenos días ¿Con quién hablo? Hola ¿Con quién hablo? Sí Buenas tardes Hablo para una fórmula Para mi mamá Sí ¿Quién habla? Yolanda Hernández Yolanda Bien Ahora dices que la fórmula No es para ti Es para tu mamá ¿Qué edad tiene tu mamá? ¿Qué edad tiene? Tiene 64 4 años Y pesa 38 kilos 38 kilos Su estatura 1 1.49 1.49 Dime ¿Qué tiene? ¿Qué le sucede? Tiene diabetes No tiene Sueltas Este Está muy débil Y adelgazó mucho Está muy placa Entonces bajó Más o menos Como 15 kilos Después de que le Detestaron la diabetes Tiene vista Borrosa Y le pusieron Suero en diciembre Del año pasado Pero no vemos Que le haga algo Bueno Y tiene una grieta En el útero Grieta en el útero Sí ¿Qué más? Sí Vista borrosa Y ya la medicina Que le dieron Ya no se lo está tomando Porque le duele mucho Su La boca De su estómago Se le irrita mucho Comprendo ¿Qué más? Nada más sería eso Bueno ¿Cuándo la diagnosticaron? La La Úlcera La grieta No La grieta La matriz Sí Como Un año Ah bueno Está bien Entonces con esto Hacemos la formulación Para que Pues ya Recupere su salud Sí doctor Bueno Bueno Entonces Veamos Vamos anotándote Huasteco Utilizamos también Matlali Vainas judías Raíz de China Y luego hierba de la gracia Fue lo siguiente Tehuasteco Matlali Vainas judías Raíz de China Líquen islándico Hierba de la gracia Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos De hervor Tiene que tomarlo Antes de cada alimento Antes de cada alimento Vamos ahora con suplementos Balina con magnesio Géme de trigo Con vitamina E Jalea realiofilizada También la de california Con citrulina Menciono de nuevo Balina con magnesio Germen de trigo Con vitamina E Jalea realiofilizada También la de california Con citrulina Estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Continuamos Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con Georgina Me llamo Georgina Sí, Georgina Adelante A mí me duele La zona hepática Más acá Me duele desde acá De abajo de la costilla Y tengo inflamado Tengo diarrea Tengo también inflamado El estómago El colpo es irritable Me duele la cabeza Me suman los oídos Y me ha afectado Los ojos Luego a veces Me siento muy cansada Ahorita tengo diarrea No me cae nada No sé si sea por eso El problema Sí, es por lo mismo Hay que ver A qué se debe ¿Qué más? Dime Ah, tengo Tengo estioporosis También, doctor Y a veces Me arde un poco O sea, como el trato digestivo Hasta me arde un poco Los labios Sí Ajá Me han salido fogazos Ah, porque también Me salen granos En el Más en el cuerpo Más en la cabeza Granos Compuso Sí ¿Qué otra cosa? Granos compuso Sí, me ha subido La presión, doctor Presión alta ¿Qué más? Creo que es todo, doctor ¿Qué edad tienes? 71, doctor ¿Cuánto pesas? 52 Y nido 1, 53 Bueno Con esto hacemos la fórmula No te preocupes Ay, sí Tengo al doctor Y no me hacen caso Yo estoy bien Esperada Porque no me cae alimento Me da la diarrea Le da la diarrea Sí Está muy sensible Pero Lo atendemos bien No te mortifiques Vamos anotando Que vamos a ocupar Mirto rojo Tela candón Alfalfa bastarda Hojas Tila de estrella También Hoja de aguacate Criollo Alcarabea Alcarabea También Voy a agregar otra Romero Ahora sí está bien la fórmula Como a mí me gusta Mirto rojo Tela candón Alfalfa bastarda Hojas Tila de estrella Aguagate Criollo Hojas Alcarabea Romero Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos De hervor Se tiene que tomar Como agua de uso Suplementos Lactobacilos Acidófilos Maca peruana Con vitamina E Utilizamos también Clorofila natural Y aceite de linaza Naranja Y omega 3 Vienen juntos Para lo siguiente Lactobacilos Acidófilos Maca peruana Con vitamina E Clorofila natural Aceites de linaza Naranja Y omega 3 De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Hola ¿Con quién hablo? Bueno Bien Vamos a esperar Que se restablezca La comunicación Estamos platicando Entonces De cómo utilizar Acertadamente Las plantas ¿No? Para atender Padecimientos diversos La verdad es que Las plantas Tienen acciones Terapéuticas Tan variadas Inconmensurables O sea Muchísimas Ni manera de medirlo Y eso nos ayuda mucho Porque de esta manera Las fórmulas que se elaboran Son certeras Indiscutible Estamos platicando Entonces De las personas Que pues Tienen complicación Con cicatrizar El daño se ocasiona Por Afectación de los nervios En la piel De la persona diabética Por los nervios Por la circulación Incorrecta Porque pues Hay mucha glucosa La sangre está muy espesa Muy densa No transita Con eficiencia Y por lo tanto Pues Esas partes Se quedan Sin oxigenación Y sin nutrición Oportuna Y bien entonces Este tipo de complicaciones Que no queremos Nosotros Padecer Y que podemos evitar Sin ninguna duda Utilizando las plantas Pero hay que participar Hay que tener Mucho cuidado Y no olvidarse De que Podemos acortar El tiempo de convalesencia Si también Nos involucramos Porque nuestra salud ¿No? Somos los más interesados En este caso Hay obstrucción De vasos sanguíneos Imagínese Lo que se llama Teroesclerosis A veces Por depósito de placa En las arterias O quiere decir Que tenemos colesterol Hay que estar cuidando Que no tengamos Colesterol en exceso Porque si no Se nos Disminuye El diámetro interior Canalito de adentro Y no llega La oxigenación No llega a la nutrición Entonces se va Necrosando Se va muriendo El tejido Aparte El conducto También se afecta ¿No? También Tiene Daños Para este caso Utilizamos Una acción terapéutica Que se llama Capilarotropa O sea Imagínense nada más Una planta Que está reparando Conductos venosos Que están dañados Que están dañados Lo repara Lo renueva Cosa increíble Que tienen las plantas Que a veces es sorprendente Ni de creerse Pero es verdad Aunque usted no lo crea Las plantas son fabulosas Y excelentes Y hacen cosas Realmente maravillosas Es la medicina Es la medicina del creador Así que hay que aprovechar Al máximo Sobre todo No hay consecuencias Efectos secundarios Pues Sino directamente Hacen su trabajo Y nosotros No quedamos esclavizados Estamos utilizando Permanentemente Nada más Mientras dura La crisis aguda Para no llegar A la crónica Vamos utilizando Este recurso Y vamos saliendo Bien librados Y no hay que estar ahí Dependiendo Siempre De un fármaco Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Muchas gracias A Gregorio Rodríguez Gracias Gracias maestro Hasta la próxima Me despido con una frase De Hipócrates La fuerza de curación Natural Dentro de cada uno De nosotros Es La mayor fuerza A mejorar Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud Gracias por ver el video.